Vamos con todo Con nuestra canción ¡Acabaremos con la U.A! ¿Qué podría hacer? ¿Hacia dónde iré? Sin rendirme, hoy en marcha ya estoy Si hay un porvenir Yo lo he de escribir Más allá podré mis sueños cumplir ¡Yeah! Siempre busqué Más nunca que Algo a lo que en mi vida puedo cerrar ¡Oh! Héroe soy También un héroe soy Mi corazón Mi corazón Mi corazón La de emoción Héroe soy La fuerza no es toda hoy Con valor Y que los héroes luchan para ti Solo por ti Solo por ti ¿Qué creen? Esta vez Llegaré a alguien ser Quien manda no importa Ya me ve igual Voy acaso mal Llegué a disfrutar Sin cambiar mi forma de ser Viviré ¡Yeah! Siempre busqué Más nunca que Algo a lo que en mi vida puedo cerrar Héroe soy Héroe soy También un héroe soy Mi corazón Mi corazón La de emoción Héroe soy La fuerza no es toda hoy Con valor Con valor Y peleas Héroes luchan para ti Te juzgarán Sin ninguna razón Intentarán Tus sueños Buscar Y herirte Solo confía en ti Sin dudar Tus senderos siguen Solo confía en ti Sin dudar Un héroe soy Un héroe soy Con mi ritmo Héroe soy También un héroe soy Mi corazón La de emoción Héroe soy La fuerza no es toda hoy Con valor Con valor Y peleas En mi vida Con valor Llegaré hasta el final Sonreiré sin más cada día Confía en mí Y una vez más Tú sonreirás Sonreiré sin más cada día